Y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la desplacíaste y yo no sé por qué Yo mientras esperaba el momento Pediré tus labios que tanto es Ahora es sencilla y sucede Que pudiera cambiar mi genera Por algo distinto y por algo